Bienvenidos a todos y a todas a la presentación del Monitor 2024 de Comercio y la Integración. Muchísimas gracias por sumarse a esta presentación. Este año el Monitor tiene como nombre desafiar la tendencia, el potencial de los servicios basados en conocimiento y de alguna manera lo que vamos a ver hoy es que el comercio internacional se ha caracterizado por estabilizarse bajo una tendencia que de alguna manera replica la tendencia que tenía el comercio global en niveles prepandemia con un crecimiento relativamente moderado y de alguna manera el objetivo que tiene el Monitor es ver cómo podemos en la región desafiar esa tendencia y tratar de impulsar un mayor comercio global y a partir del comercio regional. Y en ese sentido lo que estamos viendo es que el sector de servicios basado en desconocimiento es uno de los que no solo se ha mostrado más resiliente a las crisis sino que también es uno de los que está mostrando mayor dinamismo y nuestra región todavía tiene una participación relativamente baja en el comercio de servicios globales de servicios basados en conocimientos a nivel global y en ese sentido vemos que hay una importante oportunidad para nuestra región. Entonces ese es el foco del Monitor de este año. Un poco la dinámica que vamos a seguir en la presentación de hoy es tener una primera introducción al Monitor a través de una presentación que va a hacer mi colega Paolo Giordano que lo acompaña hoy quien es el que ha estado liderando y coordinando la preparación de este Monitor ya desde hace varios años y luego de la presentación vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas en un diálogo abierto con tres de las coautoras del estudio que también nos acompañan hoy Katia Misalchevsky, Romina Gallá y Rosario Campos. La presentación de hoy cuenta con interpretación simultánea entonces la pueden seguir tanto en español como en inglés y al mismo tiempo vamos a tener como les decía antes un diálogo abierto donde ustedes pueden dejarnos las consultas, los comentarios que tengan en la sesión de chat del Zoom y nosotros con gusto las vamos a tomar y las vamos a discutir en la sección posterior a la presentación. Así que sin más, lo dejo a Paolo para la presentación inicial y de nuevo les agradecemos muchísimo por haberse sumado a esta presentación. Gracias Pablo, buenos días a todas y todos. Como ya lo dijo Pablo, el foco del Monitor de ese año es por un lado mirar la tendencia y por el otro lado ver qué se puede hacer, qué puede hacer la región para salir de esa tendencia que es una tendencia, como lo dijimos y eso motiva el título, relativamente desafiante. Así que entremos a mirar algunas de las tendencias que se manifestaron entre mediados del año pasado y mediados de este año que es el foco del trabajo y bueno, después de la crisis por la pandemia y de la fase de recuperación que se interrumpió a partir de la invasión de Rusia a Ucrania en mediados del 2022, a mediados del 2023 entramos en una fase de estabilización. Como ya lo mencionó Pablo, esa fase de estabilización, de crecimiento relativamente bajo, en el caso del comercio mundial en realidad todavía de leve contracción, es muy alineada a la tendencia prepandemia. Lo que sí ha cambiado es que el año pasado los países desarrollados habían traccionado el crecimiento del comercio, ese año los países en desarrollo volvieron a ser, digamos, los grandes demandantes o los demandantes principales del comercio internacional y sin embargo, como lo vamos a ver más adelante en la presentación, con algunos cambios. ¿A qué se debe entonces, digamos, esta tendencia? Por un lado, a un mayor crecimiento económico que viene de la mano de la moderación de la inflación y del inicio del ciclo expansivo de las políticas monetarias en varios países, pero por el otro lado, también algunos factores estructurales que ya venían caracterizando el comercio en los últimos años que tienen que ver con tensiones geopolíticas, políticas industriales, medidas proteccionistas de distinta índole que de alguna manera están frenando el comercio. Si miramos y descomponemos esta tendencia en tendencia de precios y volúmenes, vemos que los precios cayeron menos después de la flamada de precios. En 2022, en 2023 empezaron a caer, pero a principios de 2024 se estabilizó o por lo menos se redujo el ritmo de caída y los volúmenes empezaron a crecer de nuevo. América Latina es atípico, lo ven en la parte derecha del gráfico. En realidad, los valores crecieron más que el comercio mundial porque los precios se redujeron menos y los volúmenes se expandieron más. Y eso realmente es muy atípico, a pesar de que en ese dato también influye una base de comparación de alguna manera favorable porque el año anterior la región había sido caracterizada por una gran sequía, por lo menos algunos países de la región habían sido caracterizados por una gran sequía, lo que en términos estadísticos impulsaron las exportaciones para arriba. Pero no deja de ser un desempeño que se luce en el panorama global. Ahora, esos son los promedios. Si miramos qué es lo que hay detrás de estos promedios y miramos los precios, vemos que la dinámica de los precios tendencialmente son, digamos, favorables, pero no son todos iguales. Por ejemplo, el precio del café es un precio que se ha disparado el año pasado, ese es importante para Brasil, para algunos países andinos, para varios países centroamericanos. Sin embargo, después en el informe, no lo vamos a presentar acá, pero en el informe tenemos una discusión de cómo eso ha ayudado o no a algunos países de la región. Y de cualquier manera, esos movimientos de precios tienen un impacto diferenciado en los distintos países de la región según su especialización comercial y su posición de exportador neto o importador neto de los distintos commodities, de los cuales estamos mirando sacar los precios. Por ejemplo, los precios de la energía han venido bajando mucho y esto evidentemente penaliza a los grandes exportadores de productos energéticos como algunos países de Sudamérica y favorece algunos países importadores netos, por ejemplo, los países centroamericanos. Y eso se refleja en los términos de intercambio de la región. Los términos de intercambio de la región en general mejoraron, sin embargo, también en general, y sin pensar a las diferencias que puede haber en función del patrón exportador al cual me refería hace un instante, también los términos de intercambio y, por ende, los saldos comerciales mejoraron porque la caída de los precios de las exportaciones fue menor de la caída de los precios de las importaciones. Entonces, digamos, cuando uno mira el comercio, tanto por el lado de las importaciones como por el lado de las exportaciones, el resultado es positivo, pero con implicancia de políticas muy diferentes. Y también, si uno mira un poco hacia adelante, hay todavía una alta volatilidad y divergencia en los precios de las exportaciones de América Latina. No sabemos muy bien, obviamente, cómo van a evolucionar, porque en eso van a influir factores geopolíticos, factores climáticos evidentemente aleatorios, el impacto de las políticas fiscales, las disrupciones en la cadena de suministro que se están dando, por ejemplo, de la mano de las interrupciones de los flujos comerciales internacionales. El año pasado vimos interrupciones en el canal de Suez, en el canal de Panamá. Es decir, todos los temas que hacen a la dinámica de los precios. Entonces, estamos en una situación de alta volatilidad y alta incertidumbre. Sin embargo, con este panorama global, digamos, de desaceleración del comercio y de fuerte volatilidad, como le decía antes, América Latina se luce. Se luce por un desempeño que ha sido mejor del desempeño global. En América Latina, las exportaciones al primer semestre de 2024, agregada de bienes, crecieron 3.2%, mientras que en el mundo se redujeron de medio punto. Pero eso esconde, como le anticipaba, algunos comportamientos muy diferenciados. Centroamérica todavía no ha salido de la fase de contracción que la caracteriza desde el primer rebote post-pandemia en 2021. México sigue creciendo, pero a la misma tasa que lo hizo el año pasado. Es decir, está en un sendero de expansión relativamente alto, pero estable. Sudamérica sí ha crecido muchísimo este año, después de haber tenido un desempeño negativo el año pasado. Y en el caso del Caribe, por falta de datos, no pudimos estimar el dato agregado para la región. Pero realmente, cuando miramos a los países individuales para los cuales tenemos datos, otros van en todas las direcciones. En algunos casos se están creciendo, particularmente en el caso de Guyana por el petróleo, a pesar de que ese año se ha reducido la tasa de crecimiento respecto al año pasado, y por tanto hubo una tasa de crecimiento negativa. Otros países como Centroamérica siguen en situación de contracción. Es decir, un panorama positivo, altamente volátil, y muy diferenciado por países de la región. En cambio, si miramos el comercio global de servicios, tal como lo ha anticipado Pablo en la introducción, es un comercio que sigue muy resiliente. Obviamente ha sido un comercio muy afectado durante la pandemia, por los lockdowns, la medida de confinamiento que han llevado a cero prácticamente el turismo, cosa que ha cambiado con la reapertura de 2021, y eso vale para todo el mundo. Pero el dato me parece más importante, los datos más importantes que revelan en esa figura son dos. El primero es que si uno la compara con la figura anterior, la tasa de crecimiento en la cual se ha estabilizado el comercio de servicios a nivel global es más alta de la que observamos en el comercio de bienes, 9.6% el año pasado, 7.1% al primer trimestre del 24 este año para el comercio de servicios. Y el otro dato importante es que las exportaciones de América Latina tuvieron también en servicios un desempeño mejor que el promedio global. 12.2% en 2023 y 9.5% al primer trimestre del 2024. Entonces, digamos, este mejor desempeño de la región se refleja no solamente en bienes, sino también en servicios. Ahora, si abrimos las exportaciones agregadas y miramos cuáles son los rubros que explican este desempeño, bueno, por un lado, obviamente, como se lo anticipaba, el rubro de viajes sigue impulsando muy fuertemente la recuperación de la región. Ese año realmente se ha completado, por lo menos se ha superado en el caso del turismo, los niveles pre-pandemia de 2019. Entonces, la columna de la izquierda o el panel de la izquierda muestra el impacto importante que tuvieron los viajes en las exportaciones de servicios de la región, pero me parece que no hay que, y nos pareció en el equipo y por eso decidimos enfocar el informe en los servicios basados en conocimiento, me parece que estos son datos que no hay que despreciar. Por ejemplo, y en el panel de la derecha ven la contribución de los distintos rubros de servicios basados en conocimientos, ahí identificados en la figura, y son relativamente altos. Claramente se vienen se vienen desacelerando porque se está completando este, digamos, ese ciclo de ese rebote post-pandemia, pero siguen muy altos y cuando uno acumula los datos de otros servicios empresariales, servicios personales, culturales y recreativos, telecomunicaciones, informática y información y cargo por uso de la propiedad intelectual que componen lo que llamamos los servicios basados en conocimiento, en realidad la contribución al crecimiento es mayor de la, por ejemplo, de servicios de transporte que están muy relacionados y correlacionados al comercio de bienes. Ahora, esto hasta acá, el, digamos, el análisis de los datos culturales mirando los datos observados. en el equipo tenemos distintos modelos que nos permiten dar una lectura prospectiva de lo que va a pasar en los próximos meses y lo hacemos a través de dos clases de modelo resumidas en dos indicadores. El ATLI, que es el índice líder del valor de las exportaciones de bienes de América Latina, lo que nos está informando es en qué medida estamos en una tendencia que se va a sostener en el tiempo o observamos ya un cambio de tendencia. Y eso está reflejado en la figura de la izquierda con estos puntos que muestran puntos de discontinuidad observados o anticipados según que sean en azul o en morado en la tendencia. Y la primera cosa que ven es que esa tendencia de expansión que se observa en los datos marcados en verde a partir de 2023 y 2024 todavía no coinciden con un punto de quiebre en la tendencia. Es decir, esos modelos y para los que estén interesados en la metodología obviamente lo pueden ver en los documentos que están referenciados en el documento pero son toda una serie de modelos que por machine learning digamos el machine learning selecciona lo que mejor predice la tendencia todavía no nos dicen que hubo un cambio de tendencia es decir que en términos estadísticos en realidad no podemos decir que hay una probabilidad de haber entrado en una fase de expansión sostenida del comercio. Esto es lo que nos dice el primer indicador el LATNI. En cambio el LATNI es un modelo de now casting que nos permite estimar hacer las estimaciones puntuales de los meses donde no tenemos datos observados en ese caso agosto y septiembre y lo que nos está diciendo el índice de now casting es que en agosto probablemente el valor de las exportaciones de la región volvió a pisar terreno negativo y lo mismo aunque con menos probabilidad porque el rango es más amplio lo mismo en septiembre cuando hicimos la última corrida es decir no solamente no podemos decir con certeza que entramos en una fase de expansión sostenida sino que las estimaciones puntuales nos dicen y lo miramos también en algunos datos observados en el mes de julio que está afuera digamos de las estimaciones reportadas en este informe ya se observaron un retorno a datos de crecimiento negativo ahora hay un alto grado de incertidumbre sobre estas perspectivas sobre esta perspectiva sobre la estimación de estas perspectivas por un lado por el crecimiento global las últimas lecturas por ejemplo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial han reducido algunas de las proyecciones del PIB de algunos de nuestros socios otras por ejemplo Estados Unidos han sido mejoradas la evolución de la política monetaria es que evidentemente van a tener un impacto sobre el crecimiento de la demanda externa de nuestros socios y por tanto de la demanda externa de nuestros socios el impacto del programa de estímulo de China que seguramente es masivo y va a dar impulso al crecimiento de China que dicho sea de paso este año va a ser el menor de los últimos 30 años lo que si no se sabe todavía en qué sectores va a tener un impacto si va a ser más en el sector de la construcción más en el sector de infraestructura o en otros sectores y esto es importante porque cada sector tiene una intensidad de importaciones de América Latina diferentes según que se importen no sé bienes agrícolas más que bienes más que minerales más que manufacturas más que bienes de consumo más que bienes intermedios entonces sobre eso todavía incertidumbre y obviamente el conflicto en Medio Oriente que tiene un impacto directo sobre el precio del petróleo que tiene un impacto obviamente importante sobre las exportaciones de la pero si miramos los indicadores de alta frecuencia que no dan por un lado digamos información real sobre la evolución de la demanda externa y por el otro lado las percepciones de los operadores comerciales las nuevas órdenes de exportación o lo que se conocen como los PMIs los índices de perspectiva de los empresarios y toda una batería de indicadores que ven en este gráfico de cubitos que entran en nuestros modelos de estimación ven que empieza a reaparecer el gris es decir empiezan a reaparecer perspectivas no tan positivas en los operadores comerciales que al fin y al cabo son lo que mueven el comercio internacional de la región dicho esto el otro dato también es que este año obviamente por la evolución de la economía de los países de la región el comercio intrarregional frenó la recuperación el comercio intrarregional creció menos digamos se mantuvo en contracción mejor dicho mientras que el comercio extrarregional volvió a crecer y por tanto el coeficiente de comercio intrarregional que había crecido en los últimos años es decir el comercio intrarregional había sido un vector de expansión de las importaciones de la región este año no ha tenido el impulso que tuvo el año pasado y después obviamente en el informe hay una discusión muy extensa de cómo esto se ha dado en distintos bloques de integración cómo se ha movido el comercio al interior de cada una de las regiones cómo han evolucionado las agendas de integración de la región no presento acá el detalle pero lo pueden ver en el informe y entonces digamos esto completa el panorama de la coyuntura ahora mirando hacia adelante y como lo decíamos en la introducción no solamente América Latina se luce por un desempeño mejor del resto del mundo sino que creemos o por lo menos pusimos la lupa sobre lo que creemos podrían ser algunos elementos importantes para desafiar esta tendencia de menor crecimiento importado por el exterior que probablemente se viene en los próximos años y los las exportaciones de servicio particularmente las exportaciones de servicio basado en conocimiento son parte de la solución es un sector que se ha expandido lo ven en la filmina a tasas muy altas en el mundo entre 2013 y 2023 ha crecido al 7% promedio anual mientras que el comercio de bienes en línea con este concepto de nueva normalidad lo ha hecho al 2.3% y los servicios totales es decir incluyendo los pasados en conocimiento y los otros servicios solo al 5% entonces la participación en el comercio ha aumentado y eso viene no es un dato coyuntural eso viene de la mano de transformaciones estructurales muchos académicos han escrito mucho sobre eso y resumimos un poco esa literatura en el informe hay tres grandes vectores de esta revolución del comercio internacional uno las tecnologías de información que hace transables algunos servicios que antes no lo eran dos lo que se llama la servicificación o la servicización que son dos aspectos del acoplamiento de los servicios a la producción y reformas regulatorias tanto internas adentro de los países como en el ámbito internacional por medio de tratados comerciales internacionales o tratados digamos ad hoc que hacen que se redujeron algunas de las barreras para el comercio de esos servicios ahora yo les voy a presentar en el resto de la filmina que me quedan los datos del capítulo cuatro del informe sin embargo un tema que creo que es importante mantener en mente es que estamos en un sector donde las limitaciones estadísticas son muy serias y esa ya es una implicancia de políticas sobre la cual voy a volver los datos que la comunidad académica y la comunidad de políticas tiene para apoyar el sector privado y el sector privado mismo para hacer y para diseñar estrategias de expansión son relativamente limitados entonces lo que les voy a presentar es lo que pudimos leer en esos datos relativamente limitados lo primero es que esa misma tendencia que se da a nivel global se dio en América Latina en los últimos 10 años el valor de los servicios basados en conocimiento ha crecido mucho en América Latina al 4.7% que es menor en promedio anual que es menor del 7% mundial sin embargo es mayor del 2.9% que fue resultado de la región en exportaciones de bienes o de las exportaciones de servicios totales al 4.3% hoy el comercio de servicios basados en conocimiento representa poco más del 4% de las exportaciones totales una cuota inferior de lo que representa en el comercio global que es poco más 11.5% de las exportaciones y por lo tanto y es lo que muestra la curva en azul la participación de la región en este en este comercio se ha venido reduciendo es decir un desempeño positivo mejor que el resto del comercio para la región pero con espacio para crecer respecto al desempeño global ahora si miramos adentro estos promedios adentro de la región vemos un panorama muy heterogéneo entre países el gráfico de la izquierda le muestra digamos la escala de las exportaciones de servicios entre países y ahí aparece claramente que Sudamérica es en términos de tamaño el gran líder de este rubro y los países de la región se pueden clasificar en tres grandes grupos uno el líder indiscuoso Brasil que representa casi el 40% del total después un grupo intermedio compuesto por México Costa Rica y Argentina con participaciones en las exportaciones de la región entre el 12 y el 15% ahí es interesante ver y vuelvo sobre ese punto de que ahí no es solamente un efecto de tamaño porque obviamente México es un país mucho más grande que Argentina a su vez mucho más grande que Costa Rica y después un tercer grupo con cuotas menores formado por Colombia China Uruguay donde ahí tampoco la discriminante no es tanto el tamaño en sí mismo de la economía sino que el desempeño y el suceso fundamentalmente en desarrollar esta industria en la última década el resto de la región en su conjunto representa 10% ahora lo que le decía ese tema me parece que es muy importante tomar por ejemplo el caso de Costa Rica y Uruguay dos países relativamente pequeños a escala de la región que sin embargo han creado una industria de servicios muy exitosa y que ha tomado un peso en la economía muy importante 10.4 3.5% respectivamente entre Costa Rica y Uruguay un peso en las exportaciones en algunos casos enormes por ejemplo el caso de Costa Rica 26.8% pero también en el caso de Uruguay que es un país altamente especializado en exportaciones agrícolas soca, carne ahora las exportaciones de servicios representan poco menos del 20% o en términos de la población las exportaciones de servicios basadas en conocimiento en Uruguay representan 1.700 dólares en Costa Rica perdón 1.700 dólares y en Uruguay 750 dólares por habitante lo ven en la tabla de la derecha como se comparan esos datos con otros países de la región hay algunos países de la región donde el nivel de las exportaciones per cápita de servicios basados en conocimiento no supera los 10 dólares en algún caso los 2 dólares o los 3 dólares entonces digamos ese es el mensaje de la importancia del sector para la región ahora si miramos la composición sectorial vemos que la región está muy concentrada en lo que se llaman otros servicios empresariales y en el documento hay toda una discusión de qué tipo de servicios son estos cuáles son las grandes empresas que exportan en la región para todos los servicios concentran más de 2 tercios de las exportaciones de servicios de la región es una cuota superior al promedio global en un rubro que es a nivel global que está en contracción en cambio telecomunicaciones informática e información tenemos una cuota inferior al promedio mundial y eso es un rubro que a nivel mundial está en expansión es decir y bueno lo mismo vale para dos otras categorías que tienen peso menores ustedes ven ahí en pantalla los datos cuando miramos esta composición sectorial y la contrastamos con algunas clasificaciones que nos dicen el nivel de sofisticación vemos y que miran si quieren a nivel más a nivel más granulado de las estadísticas que les presento acá la región se está todavía concentrando o especializando o sea especializado en segmentos de sofisticación medio baja es decir hay un espacio para subir en la escala de calidad y sofisticación de la oferta exportable y una pregunta que obviamente está en la preocupación de muchos es ¿cuál puede ser el impacto de la inteligencia artificial? ahí hicimos un ejercicio que si bien relativamente simple y limitado por los datos que tenemos no deja de ser original porque a nuestro entendimiento esto es algo que no se ha hecho en la región y no deja de dejar un mensaje muy claro y es decir cuando miramos por tareas cuáles son las tareas que componen esos distintos rubros que la región exporta en servicio basado en conocimiento y tomamos de algunas investigaciones de varias investigaciones que se han hecho en otros países extrarregionales pero también adentro de la región de cómo podría afectar la inteligencia artificial por sustitución o por complementación esas tareas encontramos que en promedio al día de hoy el 46% de las exportaciones de servicio basado en conocimiento tiene potencial para ser sustituido por inteligencia artificial el 52% en un escenario a 10 años y entonces acá qué quiere decir esto eso quiere decir en qué medida por ejemplo si yo exporto servicios de por ejemplo de call center muy simples en qué medida eso puede ser sustituido por inteligencia artificial o si yo tengo o si yo estoy exportando servicios de atención al cliente muy circunstanciado muy digamos donde el juicio y el criterio humano es más relevante esto para darle solo un ejemplo de lo que quiere decir ahora sin embargo lo que es interesante o sea y pensar cuando uno lee esas estadísticas es que sabemos de investigación que han hecho otros otros centros de investigación o otros organismos internacionales en este caso por ejemplo el Fondo Monetario Internacional los patrones de sustitución y de complementariedad son diferenciados no solo a nivel de tareas sino que también a nivel de responsabilidades adentro de esas tareas es decir es un tema que hay que mirar con lupa y esperamos que esto sea una primera aproximación el otro ejercicio que hacemos es el de mirar qué tipo de políticas se necesitan para impulsar esas exportaciones entonces miramos tanto algunas variables que hacen a la productividad interna del sector de exportación y servicios basados en conocimiento miramos indicadores de gobernanza calidad del marco regulatorio capital humano conectividad o indicadores de crédito que hacen a la operatoria de las empresas no lo voy a detallar acá pero en el informe discutimos tanto cómo han evolucionado esos indicadores en América Latina en los últimos diez años cómo lo comparamos respecto a los grandes jugadores en la cancha internacional y lo ven acá en la figura muy claramente estos son todos indicadores muy significativamente asociados al desempeño de las exportaciones entonces digamos eso nos da indicaciones de cuál deberían ser las políticas internas de desarrollo de la productividad para expandir el sector obviamente y es el mensaje importante de ese informe en que productividad interna y competitividad externa tiene que ir de la mano y entonces también miramos cuáles son los costos de acceso a los mercados tanto en términos de digamos tanto en términos de barreras comerciales que son lo que se negocia normalmente en los acuerdos de los tratados de libre comercio en los acuerdos comerciales así como el impacto de los convenios de doble imposición es decir tratados que normalmente se negocian de manera separada a los tratados comerciales y que tienen una correlación muy importante con el desempeño de las exportaciones y en ese caso América Latina digamos somos tenemos una agenda muy avanzada en acuerdos comerciales a pesar de que en algunos casos ya son acuerdos comerciales que han envejecido o que no han digamos que no han sido actualizados al paso del cambio de una industria que es muy dinámica en otro caso si se hicieron tenemos algunos acuerdos o algunos países que son miembros de acuerdos que están claramente a la vanguardia particularmente en el caso de tratados sobre comercio digital que es una dimensión muy importante para las exportaciones de servicios en el caso del convenio de doble de doble imposición que como lo dije son importantes estamos relativamente atrasados inclusive en tratados al interior entre países de la región después lo que hicimos es para dar una dimensión digamos de cuáles son esos obstáculos de acceso al mercado vemos qué es lo que nos dicen la base de datos disponibles sobre estas medidas de barrera de acceso regulatorios al mercado tanto para los servicios basados en conocimiento en general así como aquellos obstáculos específicos que hacen al comercio digital así como se lo mencionaba hace un segundo los los obstáculos que todavía tienen un impacto en el comercio intrarregional obviamente no voy a entrar en esta en la discusión de estos de estos datos pero el informe lo describe lo reporta lo describe y lo comenta de manera abundante cuando ponemos todo eso en un ejercicio econométrico que nos da la probabilidad y el peso relativo de que cada una de esta variable tenga un impacto salen salen dos mensajes tampoco aquí voy a detallar mucho los los resultados todos son importantes ahí quiero destacar un punto importante y es que algunas de estas variables y eso es importante para interpretar el coeficiente tienen un impacto sobre las exportaciones generales de servicios basados en conocimiento de un país otros como los acuerdos comerciales y los tratados de doble imposición dado que son medidas bilaterales tienen un impacto sobre los flujos bilaterales entonces los coeficientes no son estrictamente comparables pero todos son altamente significativos con excepción de la variable de financiamiento lo que ya es dice mucho de la capacidad que tenemos de medir aquellos factores que hacen a la variable de financiamiento que son relevantes para las empresas que exportan servicios que son muy diferentes de las otras empresas tienen poco capital fijo el capital que tiene es intangible entonces tiene poco colateral entonces son digamos empresas que mal se ajustan a los criterios de otorgamiento de créditos del sistema financiero de nuestros países entonces cuáles son las grandes conclusiones que sacamos del informe son cuatro el primero que la tendencia de largo plazo al cual parece haber revertido la región es una tendencia desafiante es una tendencia alineada lo decía Pablo al principio con lo que llamamos la nueva normalidad antes de la pandemia pero quizás una descripción mejor hoy sería una nueva vieja normalidad es decir es la vieja normalidad de antes pero en un ambiente con alta incertidumbre hacia adelante el segundo punto es que los precios que han impulsado digamos tradicionalmente mucho buena parte del valor de las exportaciones de bienes de la región son muy volátiles van probablemente a seguir un patrón de alta volatilidad es decir que también los flujos comerciales van a ser volátiles pero también es importante notar que todavía estamos en niveles históricamente muy altos de esos precios y entonces eso nos llama digamos nos lleva a concluir que el canal de precios probablemente no va a ser digamos no podemos esperar un gran impulso desde el canal de precios si miramos si miramos al canal de exportaciones reales digamos a los determinantes reales de las exportaciones de la región tenemos un balance de riesgos que está sustancialmente sesgado a la baja por varios factores algunos sobre lo cual realmente no sabemos qué va qué va a pasar lo que tiene que ver con el reacomodo de las relaciones geopolíticas el avance de las políticas industriales el digamos la forma que va a tomar digamos el sendero hacia mayor proteccionismo y sobre todo la evolución macroeconómica de nuestros socios de nuestros socios comerciales afuera y adentro de la de la de la región sin embargo lo que sí vemos y es el mensaje de optimismo con el cual concluimos el análisis de este de este informe es que hay un potencial significativo en los servicios claramente es un sector relativamente pequeño entonces digamos no es lo que va a sustituir el comercio en bienes pero es importante ha ganado importancia y ha mostrado notable resiliencia en tiempo en tiempo de crisis entonces creemos que es realmente un sector sobre el cual vale la pena de invertir y entonces tenemos una discusión sobre cuáles son las implicancias de políticas para este sector el primero lo mencionaba ya hace un rato es importante una visión estratégica una visión estratégica que piensa el sector de servicios de los países en el contexto mundial es decir una visión estratégica que asocie sistemáticamente productividad interna y competitividad externa para ello para diseñar políticas eficaces y basadas en evidencia se necesita una sólida base de conocimiento tenemos todavía muy poca información sobre cómo se mueven esos servicios cuáles son los servicios cuáles son los más exitosos cuáles son las empresas más exitosas en este espacio para tener políticas públicas mejor diseñadas mejor monitoreadas y mejor evaluadas eso es un requisito fundamental tercero justamente con el sector privado es importante trabajar con el sector privado para articular el diseño de la política pública ese es un sector que se mueve a la rapidez de la luz es un sector que se mueve a la rapidez del cambio tecnológico es un sector que se mueve con empresas de tamaños en algunos casos empresas muy grandes y en otros casos empresas muy pequeñas y muy exitosas entonces es importante trabajar de la mano con el sector privado y ahí las agencias de promociones de inversiones son un activo clave no solamente porque le permiten al sector público de resolver problemas de información incompleta y asimétrica que sabemos la investigación inclusive que hicimos en el banco y en ese sector no dicen que son muy importantes para el desempeño de las empresas sino que porque son aquellas que están más en contacto con las empresas y entonces pueden dar señales al regulador público de cuáles son de dónde aprieta el zapato de cuáles son realmente las áreas de intervención que deberían ser prioritaria invertir en capital humano es fundamental ahí en el en el en el informe lo discutimos abundantemente el rezago de la región se da a varios niveles y donde los digamos los focos de intervención y los horizontes temporales de eficacia de esas intervenciones son muy disparatos entonces hay una agenda muy compleja de corto y de largo plazo ampliar el acceso a la infraestructura digital evidentemente es central para esto hay aspectos físicos hay aspectos regulatorios y hay temas que tienen que ver con el acceso y la asequibilidad del acceso a la banda ancha que son y es importante la banda ancha fija eso es lo que nos revela por ejemplo el ejercicio econométrico es lo que es clave para la región desarrollar instrumentos de créditos específicos ya lo anticipé cuando le mencionaba estas variables es importante pensar en el sector del crédito a estas empresas es importante pensar yendo más allá del sector de crédito con fondos de capital semilla capital de riesgo capital privado venture capitalism que en la región todavía no son muy desarrollados que sin embargo son lo que ha estado detrás del suceso de estas de estas industrias en el pasado y pensando todo esto en políticas digamos públicas que faciliten digamos el desarrollo el nacimiento el desarrollo el crecimiento y la internalización y la internalización de las empresas en ese espacio apoyar finalmente todas esas intervenciones de carácter interno y que hacen a la productividad de la economía y del sector con el complemento mirado en el mercado global la competitividad es decir nosotros podemos ser los más productivos del mundo pero si no tenemos acceso a los mercados nunca vamos a convertir esa productividad en competitividad y entonces es importante mirar esto digamos de los dos lados y por el lado externo por el lado de las negociaciones internacionales es importante pensar en el nivel multilateral lo que está pasando en la OMC donde los países de la región pueden ser más activos se pueden coordinar mejor pensar lo que se puede hacer a nivel bilateral algunos países han avanzado muy rápidamente otros están todavía a la saga y también pensar de manera muy pragmática algunos países han mostrado por ejemplo el sector de telecomunicaciones es un sector en sí mismo es un sector donde los acuerdos a veces son acuerdos sectoriales que no se negocian necesariamente en acuerdos de libre comercio o por ejemplo el tema de doble imposición que como le decía es un tema que se negocia en acuerdos sectoriales entonces pensar de manera muy pragmática en cuáles son los cuellos de botellas para el sector privado y tratar de resolver problemas con una aproximación muy pragmática eso es el mensaje general del informe el informe ya debería estar al aire con este QR code o con este link lo pueden tener y también los datos que están detrás del informe están o se van a incorporar en nuestro sistema de información sobre comercio de la región integra y ahí tienen también el otro QR code para acceder así que bueno ese era los mensajes centrales y ahora para ver cómo lo discutimos muy bien Muchísimas gracias Paolo gracias por la presentación creo que súper comprensiva y como se puede ver creo que lo que decía Paolo al final el mensaje general es uno donde la región está enfrentando un contexto desafiante con mucha volatilidad y certidumbre sobre el futuro con un comportamiento del comercio que fue mejor que el promedio del mundo pero sin dudas yendo hacia una tendencia de un crecimiento relativamente bajo entonces la idea ahora es abrir esto a discusión yo diría organizemos la discusión como en dos bloques primero discutir el informe general y luego ir más en específico al tema de servicios que es el foco principal del informe entonces de nuevo los invito a mandarnos su pregunta su consulta estoy viendo que ya hay varias consultas que nos han hecho en el chat y vamos a ir interactuando como decía antes con Paolo con Katia Romina y Rosario así que entonces un poco para comenzar la discusión empezaría contigo Rosario y hacerte una consulta para entrar más en detalle en lo que tiene que ver con la evolución de los flujos comerciales tanto en términos nominales como reales el año pasado cuando discutíamos en el monitor veíamos que el 2003 había sido un año relativamente atípico dado que se ve una caída en el volumen del comercio global pero un aumento en la actividad entonces quería ver un poco cómo veías por qué había pasado eso y qué ha cambiado respecto a esa situación entre el 2003 y el 2004 particularmente en términos de precios y de volúmenes de comercio gracias Pablo sí 2023 vimos esta peculiaridad de caída de las cantidades comerciadas eso los economistas lo medimos con la elasticidad y en general la elasticidad de ingreso del comercio es un número positivo o sea cuando sube el volumen de comercio sube el PBI cuando baja el volumen de comercio baja el PBI el 2023 fue atípico en esta caída del volumen de comercio y suba del producto en crisis previas como la crisis financiera internacional del 2009 o en 2020 con el COVID ambos años fueron tanto de caída del comercio como del producto en 2023 no ocurrió esto y la explicación tenemos que verla en cómo fue la recuperación pospandemia en 2023 lo que ocurrió es ya veníamos desde 2022 recuperándose poscovid el comercio con una demanda rezagada de productos industriales que se aceleró hasta mediados del 2022 eso una vez que se normalizó comenzó esta tendencia que vemos ahora de caída del volumen de comercio por todos los factores que explicó Paolo en términos de tensiones comerciales fragmentación geopolítica también el impacto de las políticas monetarias contractivas y eso determinó esta caída atípica que terminó también en una caída del valor del comercio muy importante del 5% y eso fue obviamente acompañado de una caída de los precios muy fuerte en 2023 y vimos que se vinculó con la mayoría de los productos de las commodities tanto la energía que fue la que más cayó en 2023 y también de los productos agrícolas todo eso pos invasión rusa ucrania que también había llevado a máximos en 2022 de los precios entonces en 2023 vemos esa caída interanual en 2024 lo que cambia es que ya vemos no solo la recuperación del volumen de comercio sino también que el PBI está en aumento y determinó esta recuperación incipiente de las cantidades comerciadas no obstante los precios todavía están en una etapa de estabilización y obviamente las caídas fueron mucho menores en los productos que cayeron y eso determinó por ejemplo el índice de productos general de materias primas cayó solo 1,1 en la primera parte de 2024 cuando había caído casi 25% en el 2023 entonces una caída mucho menor en precios y una recuperación como dijimos de las cantidades comerciadas entonces principalmente la diferencia es esa que vemos el comportamiento esperado más normal en 2024 de una elasticidad positiva entre el comercio y el Producto Bruto Global Una pregunta un poco de seguimiento a esto y viendo lo que presentaba Paolo sobre el comportamiento disímil que hay entre el comercio intrarregional y el comercio extrarregional claramente el dinamismo vino más por el lado extrarregional ahí quería ver cómo estabas viendo la demanda internacional ¿no? o sea ¿qué fue la demanda internacional lo que hizo que traccionara más el crecimiento y particularmente en términos regionales de dónde están empujando ese crecimiento? Bueno en América Latina sabemos que la demanda extrarregional es la que tiene mayor participación en el total y eso es lo que determina en general los flujos totales al interior de digamos de cada bloque es diferente pero sabemos que lo que pasó en 2023 fue que Estados Unidos y China fueron los principales impulsores de la demanda externa en cambio la Unión Europea tuvo un aporte negativo en todas las subregiones de América Latina lo que sabemos en términos de comercio interregional es que el coeficiente para toda la región está en promedio en torno al 14% o sea que las ex o interregiones solo representan el 14% del total y ahí Pablo mostraba que siguieron cayendo en el 2024 en cambio ya en el 2024 ya se empezó a recuperar la demanda exterregional y ahí continuó este mejor desempeño de Estados Unidos y China traccionando las expo y se sumaron las exportaciones hacia destinos menos tradicionales como los de Asia Medio Oriente e India que eso implicaron esta suba en la demanda extra regional cuando decimos igual en términos el comercio interregional no es igual obviamente para todos los bloques una cosa es Centroamérica donde los flujos interregionales tienen mucha importancia en Mercosur también y en el caso de la Alianza del Pacífico donde México destina principalmente sus expo a Estados Unidos el comercio interregional tiene un rol menor de todos modos el desempeño fue peculiar por ejemplo en el Mercosur sabemos que los flujos de poroto de soja lo que Argentina tiene que cuando tiene una sequía como ocurrió en 2023 tiene que importar portos de soja para procesar porque tiene capacidad instalada muy amplia y eso lo importa de sus socios del Mercosur eso impulsó el comercio intrazona en 2023 ya en 2024 vimos una normalización de la producción de soja en Argentina entonces eso se revirtió y cayó el comercio intrazona en el Mercosur en el 2024 pero en el capítulo 3 tenemos un gran desarrollo de todas estas diferencias entre comercio extra e intraregional muy bien muchas muchas gracias Rosario yendo un poco al tema de las tendencias y las perspectivas tanto a nivel global como regional quería consultarte Katia sobre esta especie de no diría dicotomía pero sí de tal vez desalineamiento respecto a lo que se está previendo en términos generales para el comercio global donde la mayoría de los organismos internacionales están previendo un cambio de tendencia y una recuperación fuerte del comercio global pero en los números que ustedes plantearon y en los indicadores líderes que decía Paolo ese cambio de tendencia todavía no se refleja claramente entonces quería ver un poco cómo interpretaban eso ustedes y en particular qué se puede esperar en el corto plazo en lo que resta del año y principios del año próximo en términos de perspectivas del comercio regional particularmente bien bueno gracias Pablo si en el informe hacemos dos visiones digamos de las perspectivas tanto a nivel global y otra a nivel regional la regional con indicadores propios tal como mencionó Paolo pero a nivel global más allá de que sí se espera esta recuperación incluso la OMC estima un aumento del comercio para 2024 en términos de volumen el dato es de 2,7 y para 2025 se espera un 3% aumento en volumen la realidad que en términos de valores el dato para 2024 es de un estancamiento y esto es por esta caída de precios que ya mencionó Paolo y recién volvió a mencionar Rosario esta reducción de los precios es lo que compensa el aumento de los volúmenes de comercio global y estaríamos ante un estancamiento del valor del comercio en este año pero además más allá de ese punto lo que tenemos que tener en cuenta son los indicadores que se están viendo que adelantan un poco la evolución del comercio durante este segundo semestre y ahí lo que nosotros detectamos es que hay varios indicadores que nos están mostrando cierta fragilidad en la recuperación por un lado el digamos el principal o el más relevante o el que nosotros observamos como como adelantador de esta evolución es el subíndice de nuevas órdenes de exportación es un componente del PMI del índice de gerentes de compras del sector manufacturero y ese índice la realidad es que solo estuvo por encima de su valor crítico este año durante el segundo trimestre a nivel global incluso cuando miramos hacia adentro y vemos las principales economías del mundo ese resultado global es resultado de una asincronía entre ese subindicador en economías como en Estados Unidos China o Corea y que además tuvo alta volatilidad entonces y a partir de julio encima de ese indicador está por debajo del valor crítico eso nos adelanta que digamos la evolución del comercio mundial se deterioró a partir del segundo semestre esto lo vemos a nivel global pero además como decía Paolo a nivel regional nosotros tenemos indicadores propios para tratar de proyectar la evolución de las exportaciones para los próximos meses y esto lo hacemos a través de dos indicadores que fueron los que mostraron por un lado este que denominamos LADLI que es el índice del valor de las exportaciones y lo que permite detectar si hay un cambio en la tendencia o sea venimos de una tendencia a desaceleración de las exportaciones y queremos saber si esa tendencia va a cambiar bueno la realidad es que el indicador no nos detecta un cambio de tendencia esto que significa es que por lo menos de acá hasta marzo de 2025 las exportaciones no estarían en un sendero de expansión sostenida o sea que este dato que vimos en el primer semestre se va a seguir deteriorando en lo que sigue del año y los primeros meses del año que viene y además terminamos de confirmar este punto de que no va a haber un cambio de tendencia con otro indicador que lo hacemos a través de una metodología de now casting para tratar de determinar la tasa de variación de las exportaciones para los meses para los cuales no tenemos datos y eso lo hacemos utilizando estos indicadores adelantados no solamente por ejemplo precios sino también producción exportación automotriz componente de los PMIs entre otros que se pueden ver están detallados en el informe y bueno este indicador este now casting lo que nos dice es que en agosto y septiembre la tasa interanual de variación de las exportaciones estuvo entre 0 y 3% máximo el promedio estaría dando por debajo de lo que nos dio en el primer semestre pero además hay algunas variantes del modelo que incluso nos mostraron tasas negativas para estos meses entonces nos terminan de confirmar esta fragilidad en la recuperación que vimos en el primer semestre y por lo tanto terminamos esperando que el año para el valor de las exportaciones de América Latina sea positivo pero solo levemente positivo y el segundo semestre tenga una evolución relativamente peor que la del primer semestre esto dado como dijimos por evolución de precios porque lo que estimamos es ese valor pero también hay otros indicadores de exportaciones reales que nos indican una fragilidad entre ellos por ejemplo producción de automóviles con esto lo que queremos saber es cómo va a cerrar el año y estimamos como dije una tasa que va a ser menor a la que vimos para el primer semestre gracias gracias Katia y quisiera enganar por último un poco más hacia el interior de los promedios cuando uno ve el promedio de la región como venimos discutiendo se ve cierto dinamismo un dinamismo mayor al noval pero menor que pero con una tendencia al crecimiento relativamente bajo ahora cuando uno ve los datos de forma más granular hacia el interior ahí claramente el comportamiento es disímil por regiones por países etcétera así que Rosario quería ver si nos podías dar un poco más de detalles sobre cómo fue el comportamiento intrarregional dentro de los países o sea cuáles son las regiones que más han empujado el promedio y si hay países que se han destacado más que otros perfecto en 2023 la caída en América Latina fue menor que la global y en 2024 la recuperación es mayor que la global esto en los dos años algunas cuestiones similares lo que nos llamó la atención en 2023 fue el buen desempeño de México y Brasil que ya lo habíamos destacado en la edición del año pasado del informe y se observa un excedente de desempeño de las cantidades exportadas por México y por Brasil que se separan de todo el desempeño del resto del resto de las subregiones y los países que están en caída durante el 2023 México por supuesto lo que lo impulsa es las exportaciones hacia Estados Unidos en sectores clave como el sector de automotor y ahí lo que viene pasando es que México se está consolidando como el principal origen de las importaciones estadounidenses superando a otros socios y en el caso de Brasil también hay un notable aumento de las cantidades exportadas en 2023 de sectores como el agropecuario por un lado y el mineral de hierro y el petróleo en 2023 ahí en el informe hacemos un lindo recuadro sobre qué está sucediendo con el agronegocio brasileño cómo está aumentando su productividad y su participación en el producto y mostramos que el incremento de la productividad y las inversiones de los últimos 20 años de Brasil permitieron este salto productivo y exportador y lo ha convertido a Brasil en el principal exportador de productos agropecuarios clave como el maíz la soja el café y el azúcar en 2024 se repite esta situación de Brasil y México con un buen desempeño y como mencionaba Paolo también se suman los países sudamericanos en este caso es tanto por una mejora relativa a los precios como por un efecto de volumen de los países especializados en productos agrícolas como Argentina y Uruguay que habían sido afectados en 2023 por la sequía afectando los cultivos y la producción como en 2023 eso se superó ya hubo una recuperación importante de las exportaciones de Sudamérica en el caso de Centroamérica vimos que hubo caída en ambos periodos solo se destaca Costa Rica con una evolución positiva por sus exportaciones de insumos médicos hacia Estados Unidos y en el caso del Caribe también vemos una gran heterogeneidad al interior y siempre destacándose de Guyana por sus exportaciones de petróleo pero como siempre decimos la región oculta y unas grandes diferencias subregionales y entre países y en estos años se vio claramente como México y Brasil se destacaron frente al resto de los países Muy bien gracias Rosario y yendo un poco más a los servicios y en particular los servicios basados en conocimiento que como mostró Paolo tienen un alto potencial y son foco particular del monitor de este año ahí quería preguntarte Romina vos que has estado trabajando en estos temas durante muchos años y sos una gran impulsora y promotora del sector quería comenzar con una pregunta relativamente general ¿no? o sea uno de lo que ve es que la región muestra un fuerte dinamismo en el comercio de servicios particularmente de servicios basados en conocimiento sin embargo ese dinamismo no ha logrado todavía reflejarse en aumento en la participación de la región en el comercio global ¿no? es decir que crecemos crecemos mucho pero no tanto como crece el mundo lo cual tendemos a verlo como una buena oportunidad ¿no? para poder para poder empujar el sector externo ahí quería preguntarte un poco en términos generales ¿qué podríamos hacer y qué deberíamos hacer en la región para poder cambiar esa dinámica ¿no? esa dinámica es positiva pero que creemos que sea todavía más positiva para poder ganar market share bueno muchas gracias por la pregunta ahí Paolo ya estuvo explicando un poco qué es lo que habría que hacer en materia de políticas pero por ahí me gustaría profundizar algunos puntos ¿no? ¿podemos considerar las experiencias exitosas y cuando vemos qué es lo que han hecho tanto en América Latina como en el resto del mundo y los países a los que les fue bien en esto vemos como algunos rasgos comunes ¿no? en primer lugar la visión de largo plazo ¿no? en pensar las políticas en cómo crecer tanto en tamaño como en sofisticación si en el largo plazo también la multidimensionalidad si acá no basta con dar un incentivo impositivo sino que hay que tener en cuenta políticas que involucren a todos estos ejes en los cuales estuvo haciendo referencia a Paolo que ahora voy a profundizar algunos de estos aspectos y como él bien destacó la coordinación entre el sector público el sector privado y la academia si resultan fundamentales ¿no? acá por ejemplo la calidad institucional juega un rol fundamental y ahí se necesita tanto el fortalecimiento de las instituciones por ejemplo de las agencias de promoción ¿sí? tanto de exportaciones como de atracción de inversiones que juegan un rol muy importante ¿sí? las mejoras en la regulación interna y también los temas vinculados con la disponibilidad de información ¿sí? como destacó Paolo hay problemas serios en la disponibilidad de estadísticas esto no es un problema exclusivo de América Latina sino que es algo generalizado pero se necesita contar con más y mejor información para la toma de decisión ¿no? estos sectores son intensivos en capital humano por ende la disponibilidad de recursos humanos es fundamental y acá tenemos algunos problemas sobre todo pensando en el largo plazo ¿no? como región es importante trabajar tanto en la cantidad como en la calidad y el costo de los recursos humanos entonces por ejemplo como mencionó Pablo necesitamos fortalecer las habilidades STEM ¿sí? los idiomas las habilidades blandas que son fundamentales y promover una mayor eficiencia de los mercados de trabajo justamente para poder bajar los costos laborales no salariales y o sea no queremos competir por salarios bajos pero sí no tener rigideces innecesarias ¿no? luego la conectividad en América Latina tenemos una brecha de conectividad muy importante respecto de países desarrollados no solamente en cobertura sino también en calidad es decir o sea accede a internet menos gente y en peores condiciones entonces se necesita mejorar eso y también mejorar el marco regulatorio ¿no? entonces esto es fundamental porque la mayor parte de los servicios que exporta la región va a ser a través de internet justamente también los temas relacionados con el acceso a financiamiento Pablo mencionó los temas vinculados a desarrollar instrumentos de financiamiento específicos y a mí me gustaría agregar que es muy importante sensibilizar a las instituciones financieras tradicionales sobre el funcionamiento de estos mercados las características de estas empresas y para que puedan entender los modelos de negocios y brindarles mejor financiamiento también y por último en los temas de los acuerdos internacionales creo que es fundamental y sobre todo en el ámbito intrarregional fortalecer los acuerdos que existen por ejemplo a través de la modernización de los acuerdos más viejos o suscribir acuerdos en aquellos lo que son los missing links donde faltan acuerdos entre países de la región y también complementar los acuerdos con capítulos de servicios contribuyen pero son fundamentales los acuerdos para evitar la doble tributación y también acuerdos en otros temas como pueden ser por ejemplo acuerdos de coproducción audiovisual para este sector o de reconocimiento mutuo de formaciones profesionales para otros servicios entonces hay mucho por hacer hay iniciativas interesantes en la región y bueno creo que es por ese camino gracias gracias Romina se transmite una de las preguntas que nos hacen desde Argentina y está referida a si hemos logrado identificar o no el origen de este tipo de exportaciones ya no origen en términos de países sino más bien origen en términos de si estos servicios se producen y se exportan desde zonas económicas especiales departes tecnológicos territorios aduaneros especiales etcétera y sabiendo la respuesta con anticipación quería sumarle a la pregunta el tema de los datos que Paola un poco lo dijo en su presentación la dificultad particular que tenemos en términos de acceso a información al sector de servicios lo importante que es un poco ver tu visión sobre este tema en el cual también sé que has estado trabajando mucho bueno gracias por la pregunta si bien hay países que cuentan con zonas francas y son importantes exportadoras de servicios y la principal dificultad para identificar si realmente los servicios vienen de la zona francas es que no sabemos de dónde vienen ni a dónde van hay grandes problemas de estadísticas ahí en el trabajo hay un recuadro donde se detallan pero básicamente los servicios a diferencia de los bienes cuyos datos provienen de las aduanas cuando el producto entra o sale queda registrado los servicios la mayor parte se comercian a través de internet entonces no tenemos una aduana en el cable de fibra óptica para ver qué es lo que entra qué es lo que sale entonces hay muchos servicios que no se captan o que se captan mal tenemos poca desagregación sectorial imagínense que si no tenemos datos precisos sobre el país y el destino a ese nivel mucho menos tenemos desde qué lugar del país y si es desde el territorio general o de una zona franca o una zona aduanera especial también tenemos problemas relacionados con la cobertura hay poca desagregación sectorial hay poca desagregación por país y no todos los países tienen el mismo nivel de cobertura entonces y tampoco la misma cobertura a lo largo del tiempo entonces cuando queremos por ejemplo hacer algún análisis para ver qué es lo que pasó o comparar entre distintos países tenemos dificultades y muchas veces cuando registran lo mismo vemos inconsistencias esto ya les digo no es un problema exclusivo de América Latina es un problema que hay en todo el mundo pero bueno en países como en países en desarrollo como los de la región las dificultades a veces son más notables tampoco tenemos datos a nivel de firma a nivel de modo de suministro hay algunas bases experimentales hechas por algunos organismos internacionales pero estas bases también tienen sus limitaciones y sus dificultades entonces en este contexto tenemos grandes dificultades por parte tanto de las empresas a la hora de cosas básicas como identificar un mercado con potencial tomar una decisión de comercio o inversión también por parte de los responsables de las políticas públicas para poder diagnosticar formular una una política y después monitorear cuáles son sus impactos entonces esto es un ámbito en el cual hay que trabajar mucho y tiene que jugar un rol protagónico en la agenda de servicios basados en conocimiento gracias gracias Romina ahí un poco indagando un poco un poco más sobre el tema de los determinantes de la competitividad en el sector en el modelo que planteaba y que nos mostraba Paolo el análisis empírico indica que hay un impacto disímil entre las distintas determinantes de las exportaciones de servicios y ahí quería preguntarte Karia qué conclusiones uno puede sacar del modelo en particular a la luz de lo que nos decía Romina al principio de cuáles son las políticas que uno debería implementar y dónde deberíamos hacer foco para poder empujar el sector bien sí lo que hicimos fue tratar de ponerle un poco números a esto que ya adelantó un poco Paolo hizo énfasis Romina de bueno cada uno de esos determinantes si podemos darles prioridad porque bueno sabemos que no tenemos recursos para afrontar todos de una entonces decimos ¿a qué le tenemos que dar prioridad o qué pesa más como determinante de las exportaciones de servicios basados en conocimiento? Entonces decimos utilizando datos de panel para una cobertura de casi 80 países del mundo para el periodo 2012-2022 elegimos en función de lo que ya existe en la bibliografía algunos determinantes de conectividad por ejemplo las suscripciones fijas a internet por ejemplo el acceso a una computadora o laptop en términos de capital humano la capacitación de capital humano elegimos también algunos indicadores como por ejemplo qué proporción de la población ha terminado los estudios secundarios o qué proporción de la población tiene maneja el idioma inglés o en qué nivel maneja el idioma inglés también en términos de calidad institucional utilizamos un indicador de gobernanza considerando la relevancia de este punto tal como lo mencionó en Romina y en términos de marco regulatorio también incluimos los acuerdos comerciales que tienen disposiciones sobre servicios y también los convenios de doble imposición entonces utilizando un modelo de efecto fijo tratamos de calcular cuáles son los coeficientes o sea qué pasa si mejoramos en cada una de esas variables que mencioné qué impacto tendría sobre las exportaciones de servicios basados en conocimiento y lo que encontramos fue que las dos dimensiones más relevantes son la calidad institucional y el capital humano y dentro del capital humano se destaca el manejo del inglés esos son digamos los dos determinantes más relevantes en comparación con el resto lo que no implica que el resto todos nos dieron significativos y todos nos dieron como mostró Paolo en las imágenes una relación positiva que quiere decir que si estos indicadores mejoran eso tendría un impacto positivo sobre las exportaciones de servicios basados en conocimiento pero me parece muy relevante tratar de medir y de este resultado decir bueno sabemos que la mejora en capacitación por ejemplo tener una capacitación por lo menos equivalente a terminar la secundaria y tener un manejo del idioma inglés tienen mayor impacto positivo sobre las exportaciones de servicios y lo mismo con la calidad institucional estos indicadores de gobernanza que muestran en términos generales la capacidad del gobierno para poder aplicar o monitorear políticas entonces eso también tiene un impacto positivo sobre la capacidad de un país para exportar este tipo de servicios los coeficientes del ámbito regulatorio esto de los acuerdos tanto los comerciales en materia de servicios como los de doble tributación dieron coeficientes más bajos pero bueno un poco lo adelantó Paolo tenemos que esto es leerlos con cierto detenimiento y cierto cuidado porque en rigor esos determinan más una relación bilateral y no el desempeño de las exportaciones globales y conectividad o sea esto de tener tanto internet como una computadora o una laptop también dieron positivos y con coeficientes relativamente más bajos que el resto que mencioné pero queríamos también resaltar que por ejemplo medimos tratamos de medir el acceso a banda ancha móvil y esa es una variable que nos dio no significativa entonces esto también para poner en la mesa la relevancia de tener por ejemplo suscripciones a banda ancha fija o sea el impacto que tiene sobre eso sobre la capacidad de exportar y no solo el hecho de tener una conexión móvil y otra variable muy relevante que Paolo también lo destacó en su presentación pero que quiero volver a traer a discusión es el financiamiento porque también probamos con indicadores de financiamiento pero la realidad es que en el modelo tampoco los dieron significativos y esto inferimos que tiene que ver con que las herramientas de financiamiento que se tienen actualmente o las que se miden no son aquellas que llegan a los exportadores o a los potenciales exportadores de este tipo de servicios que se necesitan herramientas de crédito de financiamiento mucho más específicas para este sector por todas las causas que ya Paolo mencionó pero bueno las especificaciones del modelo están todas en el documento los invitamos a que las puedan mirar y nos parece muy relevante esto poder ponerle números y una medición a cada uno de los determinantes que se mencionaron gracias gracias Katia estamos llegando al final y quería volver con Paolo con el tema de las políticas pero antes de eso veo que tengo muchas consultas sobre el tema del momento el tema de inteligencia artificial así que Romina quería ver si nos podías dar alguna reflexión breve sobre cómo estás viendo el impacto de la inteligencia artificial en el sector de servicios y qué podemos esperar a mediano plazo Bueno como comentó Paolo antes una proporción importante de las exportaciones de servicios basados en conocimiento de América Latina y del Caribe están expuestas a la inteligencia artificial lo que quiero aclarar es que expuesto no significa que nos vamos a quedar todos sin trabajo y que vamos a ser reemplazados por la IA sino que son trabajos y tareas que van a ser impactadas por la IA entonces en algunos casos como Pablo mencionó por ejemplo el caso de los centros de llamadas ahí prácticamente no hay dudas de que va a haber una sustitución o una sustitución por lo menos significativa pero en muchos casos los trabajos son susceptibles de ser impactados positivamente por la inteligencia artificial es decir que podamos volver más productivos justamente a partir del uso de la inteligencia artificial ahí lo que se plantea es un desafío enorme en términos de desarrollo de capacidades porque por un lado las habilidades propias de los trabajos que se destruyen no son las mismas que aquellos nuevos que se crean y por otro lado en aquellos empleos en los cuales hay potencial para beneficiarse muchas veces también se requiere desarrollar nuevas habilidades entonces volviendo a todo lo que mencionábamos antes que mencionó Paolo que mencioné yo que mencionó Katia sobre la importancia del capital humano entonces aquí es fundamental que tanto desde las instituciones educativas públicas como desde una visión más integral de las políticas públicas se trabaje en el desarrollo de estas competencias que van a permitir que utilicemos la inteligencia artificial de manera complementaria así para mejorar e incluso escalar tanto en tamaño como en sofisticación los servicios basados en conocimiento Gracias gracias Ramina y un poco volviendo Paolo al análisis más general que se hace en el monitor y pensando en términos prospectivos nosotros pensás que de alguna manera es que estamos creciendo pero con una tendencia de crecimiento cada vez no diría menor pero sigue estancada en niveles bajos entonces la pregunta es ¿qué tipo de políticas deberíamos implementar no solo en el sector de servicios sino en términos federales para asegurarnos de que la tendencia sigue siendo positiva y sobre todo para que esa tendencia logremos para que logremos desafiar la tendencia y que efectivamente estemos en un sendero de crecimiento algo mayor Bueno la pregunta es difícil pero yo diría tres cosas la primera es no perder de vista el rol del comercio para el crecimiento económico en general sabemos por investigación que hemos hecho acá en el sector que el comercio si miramos en las últimas décadas el comercio ha tenido un impacto desmesurado sobre el crecimiento económico de la región entonces es importante enfocar las políticas públicas hacia el crecimiento del comercio y para crecer en el comercio mundial se necesitan políticas de largo plazo se necesita continuidad se necesita se necesita mirar más allá de la coyuntura y entonces es un poco lo que tratamos de hacer en estos informes donde siempre damos cuenta de la coyuntura pero también planteamos temas que van más allá de la coyuntura segundo yo sé que tu pregunta no es necesariamente sobre los servicios pero me parece que el caso de los servicios es emblemático el hecho de que naveguemos a ciegas en el caso de los servicios es peligroso es difícil es difícil por dos razones una porque perdemos la oportunidad de identificar espacios de posible crecimiento y donde deberían apuntar las políticas públicas el caso de los servicios es claro el otro porque no tenemos la capacidad como los hacedores de política no tienen la capacidad de decir bueno esto sirve esto no sirve esto tiene un impacto esto no tiene un impacto y en un contexto de restricciones fiscales donde los recursos públicos para apostar a un eje de crecimiento o el otro son limitados eso es importante en el caso de los servicios es fundamental pero en el caso digamos es una cuestión de vida o de muerte en el caso del comercio en general también creo que necesitamos una nueva generación digamos de análisis y de conocimiento que aclare cómo está cambiando el mundo está claro que el mundo después de la pandemia está cambiando a una velocidad importante o ha cambiado o está cambiando a una velocidad importante entonces me parece que el tema de cómo asociar conocimiento con intervenciones de políticas es fundamental y tercero es de nuevo no pararse en la coyuntura no mirar el árbol sino que mirar el bosque es eso ahora recién ahora decía desde la pandemia el comercio mundial ha cambiado mucho digamos esta digitalización desmaterialización aumento de la fragmentación digamos son fuerzas que estamos pero eso venía desde antes eso lo documentamos en el informe en el caso de los servicios pero lo documentamos en informes anteriores en el caso de bienes estamos en una trayectoria de cambio estructural que se viene por lo menos desde la crisis financiera internacional donde hubo un cambio de paradigma y el cambio de paradigma es que antes de la crisis financiera internacional el comercio y lo dijo Rosario cuando hizo el comentario en términos económicos la elasticidad del comercio del producto antes de la crisis financiera era superior a la unidad y muy alta ahora es bueno este año ha sido negativa pero este es un año atípico ahora es inferior a la unidad es decir para tener el mismo monto de comercio para una cantidad equivalente de crecimiento de nuestros socios es más difícil y entonces cómo posicionarse en este en este mundo que está cambiando me parece que la gran pregunta y tiene que ver con varios temas que hemos mencionado acá uno de nuevo pensar que sobre todo en economía pequeña como las latinoamericanas es la productividad y la competitividad son dos caras de la misma moneda segundo no pensar solamente en precios o no pensar o no pensar solamente en valores sino pensar en valores y precios tercero ir un poco más a fondo que fue un trabajo lindo que hicimos hace unos años sobre la calidad de la oferta exportable sobre la sofisticación de la oferta exportable porque a paridad a mayor digamos a mayor calidad a mayor sofisticación los efectos de derrame de un dólar de exportaciones son mayores al interior de las economías eso creemos que son los temas que son importantes hacia el futuro son importantes para la política pública y son importantes para nuestra agenda hacia adelante bueno gracias Paolo estamos llegando ya al final del tiempo que teníamos asignado para la presentación creo que Paolo lo resumió súper bien al final o sea la región de alguna manera está buscando su nueva tendencia pos pandemia y creo que todo lo que podemos hacer para lograr que esa tendencia sea lo más positiva posible va a ser más que bienvenido y en ese sentido creemos que el monitor es un informe que trata de ayudar a eso a poder informar la discusión sobre todo informar el diseño de políticas públicas relacionadas con los temas de comercio y de integración yo les reitero que el monitor está disponible en la página del banco ahí tienen los links en el chat para poder acceder los invito a bajarlo y a comentarlo es imposible en una hora y media poder presentar toda la información que se fue haciendo durante un año de trabajo pero está todo ahí disponible y también les invito a entrar a Integra Integra.iedb.org que es la base de datos que hemos tratado de construir de la manera más amigable posible para que puedan acceder de forma fácil a los datos de forma muy visual y también aquí los que se dedican más a la parte de investigación pueden acceder a los datos de los bugs de los datos más desagregados y poder trabajarlos así que sin más Paolo, Katia, Romina, Rosario mil gracias por el trabajo y por la presentación y les agradecemos muchísimo a todos ustedes por haberse conectado a esta presentación Gracias